La verdad, a Lego le hacen falta herbívoros, así que dije, ¿sabes qué? Vamos a armarnos un Sinoceratops, así que pues, que comience el proceso Brick de Sinoceratops. Para este proceso Brick vamos a ocupar este Triceratops, les voy a dejar el link para comprarlo en la descripción. La verdad me gustó bastante y dije, ¿sabes qué? Vamos a convertirlo en otra cosa. Así que aprovecho para decirles que sí me ayudarían muchísimo si se suscriben al canal. Y pues basta de spam, comencemos con el video del proceso Brick. Una vez que tengan su Triceratops, que la verdad este es el que yo compré, recuerden, link en la descripción. Vamos a comenzar con las modificaciones. Primero que nada, lo único que vamos a modificar va a ser la cabeza, el cuerpo, pues déjenlo así sinceramente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este cuernito delantero lo vamos a tener que amplificar y lo vamos a tener que aventar para atrás. O sea, tipo que en vez de crecer para adelante, que crezca para arriba. Ahora, estos dos cuernos los tenemos que desaparecer y la vela la vamos a hacer un poco más para adelante. Ahora, ¿cómo la vamos a doblar? Principalmente con el calor. Así que con fuego, con una vela o con algo que produzca calor, vamos a ablandar el plástico. Y luego vamos a amplificar la vela y crear todos los detalles. Incluso vamos a tener que perforar acá. Entonces, pues voy a hacer las primeras partes del modelado y les enseño cómo va quedando, porque la verdad, le tengo muchísima fe a este proyecto. Primeros avances del modelado, pues ya le agregué el cuernito, ya quité los cuernos que de hecho están ahí. Este es un encendedor. Esta la doblé y le estoy agregando los cuernitos, así que pues vamos bastante bien. En materiales estoy ocupando pasta DAS, o sea, este tipo de pasta, ya que es muy buena. La mía es color arcilla, pero existe en color blanco, por si les interesa. Pero pues la verdad, me va gustando, así se ve de frente. Voy a mejorar bastantes cosas e incluso cambio el material de los cuernitos por más epóxica, así que pues, más que nada por resistencia. ¿Saben? Entonces, pues voy a seguir haciendo algunos detalles y la verdad, yo creo que lo complicado va a ser perforar la, no sé cómo se dice, la membrana cresta, no sé, de acá. Así que pues, vamos a ver qué tal nos queda, ¿saben? Voy a seguir con el modelado. Ya compré la masa epóxica, como pueden ver simplemente son estos dos paquetitos súper chiquitos. Ahora, ¿esta cómo funciona? Simplemente agarras un cachito de esta, un cachito de esta, la juntas y esto endurece más que una piedra. Así que pues, continuamos con el modelado, que hay que tapar los hoyitos porque están enormes, así que, pues, comienzo. Ya terminé el modelado, ocupé este, plastilina epóxica y más cita, más adaz. Y vean cómo quedó, literalmente los objetos, como pueden ver, los disminuyen tamaño, agregamos el cuerno, detallitos estos. Y la verdad, rezanamos todo y la verdad, vean el resultado, la verdad, me encanta esta cabeza de sinoceratops. Pues tal vez igual le doy un poquito de profundidad en esta parte, tal vez no, pero ahora toca el proceso del lijado, así que lo voy a hacer. Y después de eso, comenzamos con el proceso de pintura, que lo voy a hacer en directo. Miren, lo intenté, intenté hacer directo, prendí directo, YouTube simplemente no me dejó hacer directo, así que dije, ¿sabéis qué? Voy a grabar el proceso brick y ya está. Con tonos verdes ya pinté las piernitas, el torso, estas son las conexiones y la cabeza. Ahora les voy a poner algunos fragmentos de cómo voy pintando, o sea, algunos clips. Y pues, la verdad, eso y ahorita sigo haciendo todo para seguir con este sinoceratops, que la verdad me va gustando el color, la verdad está bastante bonito. Ya apliqué el color base a todo, ahora voy a empezar a hacer los detalles. Entonces, prácticamente todos estos cuernitos, incluido este y estos dos, los quiero hacer en color crema y el piquito de la boca lo voy a hacer en color gris. Así que pues, vamos a empezar. Así que, vamos a empezar por la pintura gris. La verdad, es la primera vez que grabo mientras pinto y estoy comentando al mismo tiempo. Se me hace algo complicado, pero la verdad no me molesta, la verdad es bastante, bastante bonito. Así que yo les voy a estar comentando, así que vamos a ir pintando el piquito y les voy comentando mientras lo que pasó en YouTube. ¿Qué pasó en YouTube? Yo intenté prender directo haciendo el esteoceratops, este que estamos haciendo ahorita. ¿Se ve alcanza a ver? Sí. ¿Y qué pasó? Que simplemente YouTube no me deja hacer directos, o sea, a cada rato me dice pérdida de conexión, que no me deja conectar con los servidores. ¿Y saben qué? Dije, ¿sabes qué? No voy a hacer directo porque no me dejan hacer directo en paz. Y pues, aquí andamos pintando, así que pues voy a pintar el piquito, que de hecho ya estoy a punto de acabarlo, como pueden ver, y se los enseño. Pero la verdad, como tal el pintar y comentar y grabar al mismo tiempo es algo complicado, pero se ve de la siguiente manera. Ahora vamos a pintar todos estos piquitos en color crema para que le dé un toque especial. Así que pues, dejen cambio la pintura y vuelvo. Vamos a cambiar, aquí tengo la pinturita, la verdad. Estos detalles probablemente no los grabe tanto así en cámara mientras estoy comentando porque son detalles más complejos. Así que voy a pintar estos, estos, estos y todos los de acá. Así que voy a pintar estos, voy a intentar pintar por lo menos una parte de este. Y si no, vuelvo y simplemente los regreso y ya que estén todos pintados. Así que pues, dejen termino simplemente esto, así. Y pues vuelvo cuando ya estén todos, todos pintados para que vean más o menos cómo va quedando. Avanzando poquito a poquito, como pueden ver, vean los cuernitos cómo van. Aún me falta, aún me falta, pero pues vamos poco a poco. Vean nada más, vean cómo se ven todos los cuernitos pintados ya en su color. La verdad se ve bastante bonito, ya quiero armarlo. Por cierto, la otra parte del cuerpo está aquí. Ahora toca hacerle algunos detalles y todo eso, pero los voy a hacer rápido. Y les enseño, ya al final lo armamos y vamos a hacer un mini review de este Sinoceratops. Que la verdad me va gustando bastante. Los detallitos dan vida, los detalles, vean los detalles. Ya lo armé, por cierto, o sea, ahí se ve. Aún me falta hacer los detalles del cuerpo, de las patitas y los en verde oscuro. Pero vean, ya agregamos dónde va a ir el ojo y las marcas del ojo. Y las marcas de las ranuras de los orificios. Así que pues ahora toca decorar estos orificios. También lleva color naranja, por lo que estuve viendo. Así que voy a hacer eso, las decoraciones del cuerpo. Y hasta el final hacemos los ojos que van en esta parte. Así que pues voy a hacer eso y vuelvo. Aún no agrego los detalles de la cabeza, pero es que lo tenía que grabar. Vean los detalles que le agregué al cuerpo. O sea, vean qué bonitos van quedando. Literalmente me está encantando este Sinoceratops. Vean, o sea, literalmente me encantó. Luego les digo en qué me base para todo. Pero ahorita vamos con los diseños de la cabeza para que no se vea tan simple. Y al último, los ojos. Ya terminé los diseños de prácticamente todo. Y la verdad se ve bastante bonito. Y ahora lo más complicado son los ojos. Que como pueden ver, a lápiz ya hice el boceto. Calqué los ojos de ese prácticamente. Bueno, calqué, copié porque está complicado. Así que pues ya lo hice. Voy a hacer igual los ojos amarillos. Así que desénme suerte. Voy a pintarlo. Y para esto voy a ocupar un delineador de mujeres. Porque esta cosa aparte de que es permanente, pinta súper hermoso. Así que voy a hacerlo con un delineador. Y vamos a ver qué tal queda. Pero la verdad tengo mucha fe en este Sinoceratops. No es exageración. Después de 30 minutos intentando que quedaran los ojos. Me quedaron de la siguiente manera. La verdad me gustaron y van el otro. O sea, son bonitos. De hecho simplemente como les dije es una copia de estos. Pero pues a mi modo. Así que son bonitos. Y me gusta bastante como quedó este Ceratosaurus. Así que pues yo creo que ya está terminado. Si acaso le hago una que otra modificación. Así que pasemos con la comparación de tamaños y el armado. Le mejoré los ojos. Como pueden ver los hice más finos y más pequeños. Y ocupo un estilógrafo. Así que pues vean cómo quedó la verdad. Me encanta. Y toca hacerle protección de pintura. Pero pues yo creo que esa la voy a hacer más al final. Así que pues vamos a ver las partes. Y cómo se arma este Sinoceratops. Aquí pueden apreciar más a detalle sus patitas. El cuerpo y la cabeza. Que son las únicas piezas. Así que este custom consta de 6 piezas. Así que pues vamos a pasar con el armado rápido. Y vamos a hacer la comparación de tamaño con otras figuras. Ya lo tengo armado y desde un lateral. Así que vamos a empezar con las comparaciones de tamaño. Empezando por Beta. Es un tamaño bastante, bastante superior. Como pueden ver es Beta de los dinosaurios más pequeñitos. Y la verdad el Sinoceratops se ve bastante, bastante más grande. Así que vamos a pasar con uno un poquito más grande. Que va a ser un Baby Triceratops. Si los ponemos a esta escala. La verdad si se alcanza a notar la diferencia de tamaño. Como pueden apreciar. Pero si se puede alcanzar a ver los detalles. Y que si parece una cría. Así que vamos con uno de los más queridos. El Velociraptor. En este caso Carlos. Como pueden ver estos ya se llevan un poquito en altura. Como pueden ver. Tal vez podríamos decir que es un poco más alto que el cuerpo. Pero que la cresta ya no. Así que pues. La verdad bastante bonito. Y vamos a pasar con su pariente. Triceratops. Que la verdad me encantan. Y los quiero comparar en tamaño. Sinceramente. Ok. Más o menos. Están equilibrados en tamaño. Como pueden ver. Desde arriba se ven muy muy similares. Nada más que pues. Este tiene dos agujeritos. Este no. Así que pues. Viéndolos desde lateral. Se ven muy similares. Aunque se ve más grande el Sinoceratops. Por sus piquitos. Así que vamos a verlos desde frente. Viendolos desde frente. Ya se alcanzan a notar las diferencias. Como por ejemplo. Si. El Sinoceratops. Es un poco más alto que el Triceratops. Como pueden notar ahí. Y la verdad. Se ve bastante bien. Los ojos. Ahí están. Pero la verdad. Se ven bastante bastante similares. Tiene sentido. Porque son de la misma familia. Pero la verdad. Me gusta. Me gusta bastante. Así que vamos a hacer la comparación. Con un T-Rex. La verdad. Comparándolo con un T-Rex. Pues ya no tiene mucho que hacer. Vean el tamaño del T-Rex. Es bastante bastante superior. Y no vamos a hacer la comparación con un Giga. Porque por ejemplo. Ya lo dejaría muy atrás. Pero por ejemplo. Vean. La verdad. Me encantó bastante. Este resultado de Sinoceratops. Así que vamos a hablar un poquito sobre él. Y sobre su creación. De este lado. Tengo el Sinoceratops. Y de este otro lado. Tengo la verdad. Los dos diseños que ocupé. Para inspirarme. Para crearlo. Así que les voy a enseñar. Más o menos. Las características que tiene de cada uno. Como alcanzan a ver. En parte de la cabeza. Tiene estas marquitas. En forma de líneas. O atigarado. Y en la parte superior también. Este diseño fue literalmente. Inspirado del diseño del T-Rex. Ahora. Si se dan cuenta. En los laterales. Tiene estas marcas. Incluidas también de frente. Que son como puntitos. Y este diseño. Viene inspirado directamente. Del Triceratops. La verdad. Les quería dar un diseño. Bastante similar. Y creo que se logró la esencia. Se logra conservar. De cierta manera. La esencia. Y la verdad. Estoy bastante bastante satisfecho. Con este resultado. Desde frente. Se aprecian mucho mejor los detalles. Ya que también tiene acá detalles. Tanto del T-Rex. Como del Triceratops. Les voy a estar poniendo una imagen. En pantalla del T-Rex. En el que me base. También ocupe muchísimo. La ayuda del T-Rex. T-Rex de T-Rex. Así que voy a dejar el link. De su video. En la descripción. Pero la verdad. Me encantó. Y para mí. Es el primer custom. De un dinosaurio herbívoro. Que me queda bien. Así que para mí. Es todo un logro. Anunciarles. El Sinoceratops. Que aparte. Se va a quedar en mi colección. Así que. Veanlo. Aprecienlo. Porque este Sinoceratops. Va a llevar el nombre. De un suscriptor. Así que. Díganme ustedes. ¿Qué les pareció el Sinoceratops? A mí la verdad. Me encantó. Así que. Pues yo creo que. Por aquí voy terminando el video. Muchísimas gracias. A los que vieron el video. Les recuerdo. En la descripción. Van a tener tanto el link. Para comprar el Sinoceratops. Se los recomiendo muchísimo. Y el link del canal. De X-Team Bricks. Que la verdad. Me ayudó bastante. Así que pues. La verdad. Me fascinó el proyecto. Voy a estar. Dándole un nombre. Futuramente. Así que. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Chavero. Muchísimas gracias. Por haber visto el video. Y nos vemos. En la siguiente. Chao. Por cierto. Estoy grabando esto. A las 2 de la mañana. Adiós.